Miriam, ¿cómo se llega a esta discusión mientras, por un lado, se está buscando derogarla al norma y qué dice la izquierda sobre ese tema? Bueno, la verdad que lo primero que tengo que decir es que es una situación gravísima la que hoy se está viviendo, porque más allá de cómo han vendido esto hacia afuera, diciendo que les preocupa la situación de los alquileres en la Argentina, de aprobarse alguna de las alternativas que se discuten o que se trajeron al recinto, todas son graves para los inquilinos y favorecen a los grandes especuladores inmobiliarios. Acá hay un acuerdo entre Juntos por el Cambio, el bloque de Milley y de Schiaretti, para perjudicar a las familias trabajadoras que hoy ya no pueden seguir alquilando. De aprobarse lo que ellos proponen, se dolarizaría completamente el valor de los alquileres o, en el mejor de los casos, seguiría completamente el ritmo de la inflación. Es decir, dos cosas completamente perjudiciales para las familias trabajadoras. Como digo, Juntos por el Cambio, Milley y el bloque de Schiaretti llaman a esta sesión con ese objetivo. El lobby inmobiliario lo vemos todos los días, no es que yo no lo escucho acá adentro, está permanentemente, se lo ve en todos lados, pero bueno, algunos sabemos negarnos y ponernos del lado de las familias y otros han hecho eso. Entonces, la situación es crítica, ¿por qué? Porque al terrible ajuste que está haciendo este gobierno, a la última devaluación que hizo Sergio Massa, que pegó de lleno en los bolsillos de los sectores más empobrecidos y que ha abierto una crisis social directamente, se ve públicamente la crisis social que ha provocado, a eso le quieren sumar un ataque a los alquileres, a los inquilinos que no pueden pagar los alquileres. Entonces, me parece que hay que dejar muy claro, porque dicen, el problema es la ley de alquileres vigente. ¿La ley de alquileres vigente tiene deficiencias? Sí. Por ejemplo, no regula el valor inicial de los alquileres, lo cual es muy grave. Pero ha mantenido los alquileres por debajo del avance de la inflación. Y lo que aquí se quiere modificar es eso precisamente, es que el valor de los alquileres siga el valor del dólar, que se puedan dolarizar completamente, o que sigan directamente el valor de este pico inflacionario que estamos viviendo. A nosotros nos parece inadmisible, como te digo, no es que el lobby no lo escuchamos, el lobby lo escuchamos, pero sabemos plantarnos y le decimos claramente a los inquilinos, inquilinas, que lo que les proponen es sumamente perjudicial. Ante un gobierno paralizado, porque hoy lo que se debería estar haciendo en vez de hablar, es primero, demostrando que hay decenas de viviendas que están ociosas hace muchísimo tiempo, y aplicar un impuesto a esa vivienda ociosa para que sean volcadas en alquiler. Hoy no se hace nada de eso, se deja correr con estos proyectos delirantes a la derecha del país, que como digo, se suman al ajuste en curso. Miriam, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.